Como es que yo les dije, permitido para, en este caso, para cuando vamos a hablar de de gameplays, para grabar gameplays Detalle es que yo quería, bueno, se me sobrecargo, ¿qué pasó acá? Bien, dije que íbamos, en este caso, íbamos a ver programas de uso muy sencillo Y creo que yo que, vamos a empezar por, el que yo considero que es el de los que conozco yo por lo menos, que conozco unos cuantos, el más fácil de utilizar y el detalle que tiene es que se puede utilizar de forma muy sencilla como es esto, a una forma un poco más compleja Bien, vamos a ver, en este caso vamos a ver, algo muy sencillo que es utilizando un juego Bien, vamos a utilizar un juego y vamos a ver cómo podríamos capturar un juego utilizando Bandicam El uso de Bandicam es bastante sencillo, podemos elegir una ventana, una pasión completa, seguir el ratón Elegir un juego en particular, podríamos elegir una, capturar un dispositivo, bien, en este caso Y aquí tenemos las opciones de los que podemos elegir, bien, podemos poner cámara, podemos poner micrófono y podemos poner el cursor de ratón, bien, sería, bien, entonces aquí nos abría esto, bueno dispositivo de doblementado, si queríamos elegir un micrófono, por ejemplo Estas son opciones un poco más avanzar, si quiere, bien La cámara, bueno, la meto de la webcam, y bueno, acá nos va a ir a conocer y ya está Vamos, vamos Puntero de ratón, bien, puntero de ratón, bien, tan, 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 podríamos agregar Los punteros, tipo de cosas, bueno, así que vamos a poner cancelar Yo le doy el micrófono, es posible que lo hubiera terminado y después podríamos poner micrófono Aquí tenemos que elegir cuál es nuestro micrófono, por ejemplo, la cámara, bien Y esto es la versión sencilla, ¿no? Después, simplemente lo tenemos en este caso, por ejemplo, vamos a poner a reproducir el juego Vamos a hacer play Ahora vamos a ver que si nosotros lo ponemos en modo juego, que sería este de aquí Nos va a leer los frames, bien Entonces aquí tienes que todos los frames no se ve en La captura de frames no se ve en el juego Se ve solamente en esto de aquí O sea, en el juego sí, pero no en la grabación, bien Y aquí se le va simplemente a darle rec o a capturar más imágenes Bien, capturar la imagen o a grabar, bien Esto es la parte, si vamos a caso, esto es todo lo que empezamos a ver Para ajustarnos de una forma sencilla, bien Esto es el modo sencillo que tiene Bandicam A mí particularmente lo que me gusta más del Bandicam es el modo extendido Bien, este es en tamaño normal Bueno, lo ponemos en tamaño grande Bien, lo que tenemos en tamaño grande tenemos Bueno, en opciones generales No, en el momento no vamos a ver esto Vamos a ver Limitar FPS, activar límites FPS Por ejemplo, podríamos hacer Por ejemplo, si quisiéramos que nuestro juego se quedara Usando la versión del juego Si quisiéramos que el juego se grabe a una velocidad constante Simplemente debemos activar límites FPS, bien Bueno, después aquí podemos mover los lugares Podríamos moverlo por acá, por acá, por acá, por acá O por acá, por el medio donde se Bien, aquí tenemos atajos Posiciones de atajos y así como cosas Imagen, lo mismo, esto sería la parte de capturas, bien Y en este caso lo que tenemos es Lo más importante en este caso Para mí por lo menos es la parte de configuraciones de video bien además también la parte de configuración del sonido también bien, por hecho aquí tenemos bastantes configuraciones para el sonido nosotros podemos guardar audio mientras se graba bien y podríamos en este caso mientras se graba, podríamos grabar dos pistas por separadas, bien yo pondría por ejemplo que el audio salga por los los altavoces, por ejemplo bien el primero que hacía saltavoces sería el micrófono y en este caso me saldría cuando yo le pongo a grabar audio mientras se graba, bien, guardar la pista de audio mientras se graba, me va a dar resultado me va a dar un video me va a dar un video con dos audios bien, con dos audios uno del micrófono y otro del el de uno del micrófono y otro del del sonido primario y después nos va a dar otras dos pistas en wav bien, nos va a poner dos pistas en wav nosotros vamos a tener primero el canal secundario una pista va a ser el sonido primario y otro sería el sonido secundario eso es para edición o sea, eso es una opción bastante avanzada que de hecho muy pocos programas no tienen bien, eso está buenísimo para edición yo quiero editar solamente vamos por un lado y el audio capaz que el audio normal lo dejo sin editar pero aparte del audio en la parte del micrófono yo no quiero que se mezcle lo edito y después lo superpongo entonces eso está está muy bueno lo que es webcam también podemos ver vamos a agruparlo bien el tamaño hasta el máximo de soporte es el 50% o sea la mitad bien y después en este caso podemos elegir el formato la resolución acá nos detecta todo por ejemplo a mi me detecta mi cámara es 640x480 hasta 75 flames bien y podríamos moverla podemos rotarla horizontal o verticalmente bien por ejemplo o en este caso creo que me da la opción de verla mientras está grabando cosa que yo estoy grabando veo la webcam y más o menos tengo una idea de cómo va a salir el video al fin y al cabo pero también se puede hacer lo mismo en este caso se puede hacer lo mismo que la webcam se grabe por un lado la pista del video y otro lado la pista del audio bien por otro lado la pista del escritorio entonces eso me permite dos opciones o añadir el webcam como overlay o sea que va superpuesta en la salida de video o guardar la pista del webcam aparte esto lo interesante que tiene es eso es que opción avanzada es bastante completo si ahora fuéramos acá a la parte de configuraciones por ejemplo a mi por defecto me detectó que yo tengo quicksync bien entonces yo vengo a preset y vengo a los presets por ejemplo de H264 por ejemplo esto es bastante sencillo entonces H264 full size y el 1080p bien calidad del 80% si no podríamos ponerlo por ejemplo y después si no tenemos este caso es un preset bastante interesante para o sea en este caso como a mi detectó el quicksync es un preset bastante interesante yo podría por ejemplo poner que grabe lo mismo pondría juego y lo haría que grabe en este caso la resolución nativa bien full size significa eso y es que utiliza la resolución nativa de en este caso yo estoy jugando 800x600 bueno entonces me va a grabar en 800x600 si no yo puedo particularmente puedo decirle ok por defecto quiero que la resolución sea esta 1920x1980 por ejemplo o puedo decirle que ajuste a la altura bien por ejemplo yo pongo ajuste a la altura entonces le digo que ajuste a la altura a 1080 bien por ejemplo 720 o lo que yo quiera entonces ahí lo que va a hacer va a escalar o a estirar el video de tal forma que quede 1080 en la resolución horizontal sigue siendo siempre perdón la resolución vertical siempre es 1080 lo mismo podría poner lo mismo con ajustar al ancho por ejemplo o muchas cosas podemos medir los FPS soporta hasta 144 FPS soporta muchos codecs bien muchísimos codecs en este caso me detectó por defecto el H064 que lo que voy a usar y me da la opción de elegir muchas caridades bien por lo general cuando usamos Hinterkwix 100 vamos a tratar de poner la calidad lo más alta posible el C80 o una cosa así bien y en este caso para este tipo de codecs me permite utilizar MP2 o MP3 pero en otros codecs que tenemos por acá por ejemplo en este caso no tiene una gran cantidad de codecs tampoco tiene H064 en tres versiones pero poca cosa más tiene Xbit MPG1 y bueno estos son todos casi todos son formatos a día obsoletos ya no funcionan ya no sirven bien y bueno y poca cosa más que realmente es un es un programa muy muy completo vamos a ver lo interesante que tiene este programa es Xaliyo que es un programa bastante completo tiene tanto la opción muy sencilla que es grabar con todo por defecto como nosotros podemos tocar parámetros y modificar mucho bien incluso Xaliyo nos permite incluso hacer tener dos pistas de audio dos pistas de video y nos permite editar de forma de forma separada o yo le digo sino también se puede hacer de una forma muy sencilla que es utilizando el overlay principal este overlay mínimo bien en este caso por ejemplo nos permite utilizar esto es un overlay muy muy sencillo esto aquí nos permite usando este overlay así tan sencillo grabar de forma eligiendo cosas muy sencillas nos permite grabar de forma rápida entonces a eso es lo que yo me es es bastante interesante el hecho de que es un programa tan sencillo de utilizar se puede usar de forma muy sencilla eligiendo un par de opciones uno dos tres bien eligiendo un par de opciones activando un par de objetos como sería esto aquí o en este caso se puede usar un modo avanzado bien entonces yo yo pienso que es un programa que tú puedes conseguir en principio para bueno ok voy a grabar todo como viene por defecto bien que las configuraciones la elija él la elija bandicamp y después cuando voy viendo que necesito alguna cosa más es esto me meto la parte de configuración avanzada si empiezo a tocar un poco más parámetros bien en algún momento seguramente vamos a meter un poquito más explicar algunos parámetros que tiene bandicamp vamos a hacer un un video un poco más completo pero ya este básicamente es un video en presentación mostrándole que se puede hacer cosas muy sencillas y cosas muy complejas ahora si nos vemos en la próxima hasta luego ahora si nos vemos en la próxima hasta luego